¿Por qué tan serios? Hola, mi nombre es Marlon Ceballos y por supuesto, como ven, estoy disfrazado porque es 31 de octubre y quiero salir un rato pero antes, quiero también grabarles un tutorial. En el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo podemos utilizar las fuentes de la librería Typekit o el servicio web typekit.com desde la aplicación Adobe Edge Animate Empecemos entonces viendo este tutorial Bien el servicio Typekit es un servicio que como les decía recientemente fue adquirido por Adobe y permite utilizar dentro de nuestros sitios web todas las fuentes que hacen parte de la librería Typekit. Es un servicio de pago, aquí tenemos los diferentes planes, sin embargo si queremos ensayar el servicio existe una opción trial que permite que utilicemos dos fuentes dentro de un sitio web es decir, dentro de un dominio vamos entonces a hacer el proceso de seleccionar una fuente ya me he registrado con mi nombre con mi cuenta dentro de Typekit y ahora lo que voy a hacer es seleccionar una fuente voy a seleccionar esta fuente que se llama Cafflish y después de seleccionar la fuente por supuesto puedo verificarla puedo ver las diferentes características de la fuente y vamos ahora a hacer clic en este botón que dice Add to Kit o agregar esta fuente a mi kit o a mi grupo de fuentes que puedo utilizar en determinado dominio aquí ya la he agregado ahora vamos a hacer clic en el botón Kit Settings es decir, vamos a configurar y en la configuración aquí le damos un nombre al kit y acá abajo en la casilla domains escribimos el dominio en el cual vamos a utilizar esta fuente por ejemplo, si yo fuera a utilizar esta fuente en el dominio Adobe Expert pues escribiría www.adovexpert.com sin embargo como yo quiero testear de forma local esta fuente antes de subir la animación de Adobe Edge al servidor entonces escribo 127.0.0.1 para hacer ese testeo local posteriormente como ya he seleccionado la fuente ahora voy a hacer clic en este botón Publish para hacer la publicación de esta fuente y que yo pueda utilizarla hago clic en Publicación o en Publish y me sale un mensaje que él dice que toma cierto tiempo para que la fuente esté disponible y que yo pueda empezar a utilizarla ese tiempo pues son unos minutos ahora haré clic en el botón Embed Code y voy a copiar este código que me muestra en esta ventana vamos ahora a Edge Animate dentro de Edge Animate tengo algo pues muy sencillo y aquí tenemos el texto con el cual vamos a trabajar si vamos a seleccionar el tipo de fuente que nosotros queramos observen que existen fuentes muy limitadas estas son fuentes seguras son las mismas fuentes o los mismos grupos de fuentes que normalmente encontramos dentro de Dreamweaver ahora vamos al Panel Library y dentro del Panel Library observen que tenemos tres categorías y una de las categorías son las fuentes así que con este símbolo de más vamos a agregar esta fuente para ser utilizada dentro de Edge Animate pego el código que anteriormente copié en la casilla Embed Code y ahora vuelvo a Tykid y en Tykid voy a hacer clic en este hyperlink que dice Using Fonts hago un clic y básicamente lo que me muestra Tykid aquí es como voy a utilizar esta fuente en el CSS sin embargo como yo lo voy a utilizar en Edge Animate voy a seleccionar el valor de la propiedad Font Family hago un clic derecho copiar ahora vengo a la casilla Font Fallback pego le digo que voy a agregar la fuente y la fuente ya está adicionada entonces en la categoría fuentes o fonts del Panel Library observen que ya la fuente está lista desde aquí la podría haber seleccionado presiono Control y Enter para visualizarla en el navegador y aquí la tenemos es una fuente totalmente seleccionable pero es una fuente que está utilizando la librería de Tykid esta es entonces la forma como nosotros vamos a utilizar las fuentes de la librería Tykid dentro de Adobe Edge Animate nos vemos en otro tutorial